La situación actual en el ámbito político en la República Dominicana ha concitado la atención de la ciudadanía en el Partido de la Liberación Dominicana PLD, dos líderes, Danilo Medina y Leonel Fernández. Cuestionamos a la diputada Miledis Núñez, quien asegura hay diferencias en el partido, pero no habrá división. La diferencia entre el equipo del presidente Fernández y el equipo del presidente Danilo Medina, pero eso sucede prácticamente en todos los partidos. La ventaja que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es que tenemos nuestra diferencia, pero al final nos ponemos de acuerdo. Te garantizo que cualquiera que sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, al final iremos unidos y al final ganaremos nuevamente las elecciones. Ante la interrogante de reelección del presidente Danilo Medina, manifestó. Nosotros exhibimos la obra de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, quien ha hecho un gobierno extraordinario. Por eso es que el pueblo, la nación, pide a cuatro gritos que vuelva el presidente Danilo Medina por cuatro años más. No es Miledis, no es la corriente, es la sociedad que solicita que el presidente Danilo Medina se repostule por cuatro años más. En tanto que el senador de la provincia Duarte, Amilcar Romero, aseguró que no hay enfrentamientos, sino más bien opiniones diferentes. No hay enfrentamientos. Lo que hay son opiniones diferentes y eso es cultivar lo que es la democracia. Y nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, hay el concepto de la democracia descentralizada y eso es lo que se está ocurriendo. El centralismo democrático y eso es lo que se está practicando. El partido en su momento, cuando lo indiquen los organismos, que son la autoridad competente para poder decidir todo lo que está relacionado con una campaña electoral y con una selección de candidatos, por ahí nos vamos todos. O sea, no hay tal división y nadie puede estarse frotando la mano por esa situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.